que hubo gente linda abdús por acá hace un rato fue lanzada la actualización 23.10 chimera la cual es la actualización mainline que antecederá al lanzamiento de fortuna en pc esto no quiere decir que será la última antes de fortuna pero si es aquella que contiene un conjunto de mejoras gráficas y de rendimiento que preparan el camino al mundo abierto de venus hoy estaremos hablando precisamente de todo lo que trajo esta actualización sin spoilers así que si están interesados o interesadas quédense conmigo este ratito que ya empezamos lo primero que trajo esta actualización fueron las alertas letales o arbitramentos un nuevo tipo de desafío que estará disponible para todos aquellos quienes hayan completado todas las misiones dentro del sistema origen o sea todos los nodos en los diferentes planetas incluidos los antiguos sectores oscuros si aún no las has completado todas puedes revisar en tu perfil dentro de la cápita estadísticas allí verás cuántos nodos te faltan y si ya tienes esta actualización puedes hablar con este sujeto que está a la entrada de los salones del sindicato árbitros de exis en los repetidores y él te dirá cuáles te faltan bien cumplido el requisito previo estas alertas letales como ya habíamos mencionado en vídeos anteriores estarán disponibles en la pestaña de alertas una vez abras el mapa de navegación en tu nave sólo tienes una vida si caes no hay resurrección que valga ni de aliados ni de sentinelas estos arbitramentos giran alrededor de los seis tipos de misiones interminables que tenemos en el juego hoy pero con unos pequeños ajustes que incrementan su dificultad en supervivencia los soportes de vida sólo regeneran un 75 por ciento de lo normal en intercepción las torres controladas por los enemigos llenarán la barra de la oposición el doble de rápido en defensa protegemos a una persona y tendremos mucho menos tiempo entre olas de enemigos en excavación el tiempo que toma una excavadora hacer lo suyo es ahora de tres minutos en deserción los cabor no tendrán una ventana en la cual podremos revivirles y en salvamento infestado las consolas poseen la mitad de su salud normal además las recompensas las obtendremos a intervalos más largos 10 horas en defensa en lugar de 5 10 minutos en supervivencia y así sucesivamente las rotaciones en lugar de ser a a b y c son a b c c c y c hasta el infinito de caer en combate podrás conservar cualquier recompensa derivada de estas rotaciones y que hayas obtenido hasta ese momento pero perderás todo lo que has recogido del suelo esto cuenta a los mods y los recursos los enemigos dentro de estas alertas también presentan un par de ajustes que los hacen algo más difíciles el primero es que su nivel es más alto de lo normal empiezan desde el 60 al 80 escalando bastante rápido además en algunas ocasiones estarán acompañados de unos drones muy particulares estos prevendrán todo el daño que reciban los enemigos dentro de su rango así que para poder dañarlos primero tienes que destruir a estos pseudo sentinelas cada rotación exitosa te dará una cierta cantidad de un nuevo recurso llamado esencia vitus el cual puede ser utilizado para acceder a nuevos cosméticos que ofrece este sujeto en tu distribuidor exis autorizado estos cosméticos son para warframes tenos y las naves todos lucen muy bien a excepción de las orejas de conejo no sé por qué pero nunca me han gustado este tipo de accesorios en el tema de las recompensas también encontraremos nuevos mods tanto en el kiosco de exis como en los arbitramentos son un total de seis los cuales discutiéramos no hace mucho y en un vídeo futuro estaremos viendo más en detalle por último estas alertas letales también presentarán bonificaciones aleatorias tanto para armas como para warframes esto quiere decir que cada arbitramento tendrá además de todo lo que he descrito con anterioridad dos beneficios para nosotros el primero es para una estadística de un warframe al azar y el segundo es lo mismo pero para un arma estas bonificaciones varían de jugador en jugador o lo que es lo mismo son diferentes para todo el equipo incluso si están haciendo la misma alerta una nota que han dejado los desarrolladores es que estos arbitramentos tienen como idea central la dificultad por lo tanto no ha de ser poco común el fallarlos o caer en una de estas misiones y perder todo menos las recompensas obtenidas al concluir las diferentes rotaciones según las estadísticas durante el mes de septiembre apenas el 2.5 por ciento de todas las misiones emprendidas terminaron en fracaso por lo que esperan que esta estadística suba con las alertas letales cambiando a otro orden de cosas esta actualización también nos trajo un par de nuevas armas melee pero ninguna de las dos es nuestra querida nodachi pero bueno veamos qué tal la primera es la pupacist sus planos deben primero ser investigados en el laboratorio infestado de tudoyo y como están viendo pertenece a la categoría de los bastones su rango de maestría mínimo es 7 lo particular de esta arma salta a la vista de inmediato la distribución de su daño base es entre viral e impacto lo cual permite modiarla para la siempre letal combinación de viral con corrosivo además su estado es muy bueno pero no así su potencial crítico la velocidad de ataque tampoco es espectacular pero es un tema solucionable la pupa es desde ya al menos en mi criterio la hermana menor de la espectacular lesión no obstante toca dedicarle su cuota de formas y tiempo para ver qué tal pero a priori promete la segunda es la falcor sus planos también deben ser investigados pero esta vez en el laboratorio corpus del dojo es una glaive cuyo rango de maestría mínimo es 7 acá no hay mucho que contar al menos por ahora como es común en muchas armas corpus la falcor hace daño eléctrico y su distribución cpi es bastante pareja los críticos acá no son de los mejores toda vez que ese multiplicador es bastante bajo pero los estados son muy viables el lanzamiento cargado de esta arma hace mucho daño incluso tomando en cuenta su pobre potencial crítico pero todavía tengo que esperar a probarla en profundidad para poder ver cuán buena es sobre todo al compararla con la reina de estas armas la glaive prime siguiendo la línea de las armas con esta actualización nos han llegado dos nuevas pieles la sastra que es para dagas dobles y la club de kill para machetes esta última ya la habíamos visto durante tenocon y en un par de devstreams al parecer lo que antes iba a ser un arma se ha convertido en una piel ambas pueden ser adquiridas en el mercado con platinos como habíamos anunciado fueron añadidas las configuraciones a b y c para la apariencia de los operadores estas solo son para la ropa y los accesorios cambiarle la cara la voz el género o el color de la piel a nuestro operador afectará a todas así que tómenlo en cuenta además se agregó la posibilidad de intercambiar las diferentes configuraciones sin necesidad de replicar las dos veces ahora podremos arrastrar la c poner en la a si es que queremos también fueron añadidos dos nuevos preceptos de sentinela ambos estarán disponibles como parte de las ofertas del cefalón simaris el primero se llama generador de energía es para el death cube y hace que este sentinela suerte un orbe de energía una vez haya asistido en la eliminación de 10 enemigos algo muy fácil para el cubo el segundo se llama emboscada es para el sentinela shade e incrementará nuestro daño en un 120% por 3 segundos una vez se vea interrumpido el estado de invisibilidad que nos provee otro de sus preceptos el fantasma estos dos nuevos mods de sentinela sin duda lucen muy interesantes al menos me han dado una excusa para desempolvarlos y ver que tal la nueva rueda de objetos infinita fue incluida en este parche técnicamente no es infinita ya que solo y lo digo entre comillas podrás ponerle hasta 99 objetos diferentes eso sin contar la rueda secundaria de las herramientas de pesca y la rueda de los emoticonos en lo personal yo tengo 40 objetos en mi inventario y todos me han cabido como siempre podrás crear atajos para los primeros 12 objetos en tu lista fueron agregadas un total de 7 nuevas escenas de modo estudio 6 de ellas pertenecen a los diferentes sindicatos y la séptima la podremos encontrar con simaris las de sindicato podrán ser adquiridas una vez hayamos completado las aventuras en las que aparecen se introdujeron una nueva serie de sonidos dedicados a la interacción social estos podrán ser escuchados al recibir mensajes directos dentro del escuadrón o cuando alguien se una a tu partida igualmente la categoría de reliquias ha sido individualizada en los menús del inventario así como se ha incluido un nuevo desafío ese es viajar al menos 10.000 metros con un dargin robado en las llanuras de idolón y se han agregado nuevos dibujos en el códice para ser empleados como decoración esta actualización también trajo cambios a varias convergencias en la convergencia a venus se eliminó el requisito de eliminar valga la redundancia a tres enemigos éximos en la tierra en la convergencia a mercurio se redujo la cantidad de éximos a eliminar en venus de 10 a 5 se redujo la cantidad de sentience a eliminar en lua de 10 a 5 y también la cantidad de mods a colectar de las habitaciones desafío de 3 a 1 igualmente con esta actualización ya tenemos el nuevo sistema de logueo un tema que hemos cubierto de manera extensiva básicamente y desde ya tenemos las nuevas metas los saludos personalizados las recompensas optativas aquellas que se obtendrán a partir de los mil días y las diarias que escalarán en cantidad a medida que llevemos más tiempo jugando como es costumbre en estos parches ha habido varios cambios a warframes y armas en esta ocasión los agraciados han sido Sarin, Revenant y la escopeta fantasma Sarin ha visto solucionado un problema a la mecánica que le hacía escalar el daño de miasma a los enemigos afectados por esporas esto quiere decir que dicho multiplicador ahora funciona esto ha venido aparejado con un incremento al mencionado multiplicador de 2 a 4 pero como todo lo que sube por algún lado tiene que bajar así que para compensar el daño base de miasma ha sido reducido a la mitad y la cantidad de esporas que aportan a nuestro contador de daño fue reducida de 10 a 7 el objetivo según los desarrolladores es el de incrementar la sinergia de las esporas con miasma al tiempo que se estimula el uso de esta última el impacto de estos cambios no debe sentirse mucho pero si alguno pudiera influenciar de manera negativa ese sería el de la reducción de la cantidad de esporas que aportan a nuestro contador de daño no obstante no creo que sea tan malo en el caso de Revenant la pared de drenar ahora se verá afectada por rango de poder los tres golpes de la muerte pueden ser mucho más interesantes en este sentido la habilidad también desechará los estados que afecten a Revenant al momento de usarse y los aplicará sobre los enemigos que golpee y danza macabra ya no hará daño a las burbujas de los anuladores porque la felicidad del pobre dura poco acá pasa un tanto similar a Saren los cambios a drenar aunque por un lado prometen por otro no tanto ya que casi hacen que la habilidad sea inutilizable cuando la usas con rango mínimo y en cuanto al cambio a danza macabra que quieren que les diga se veía venir la cantidad de proyectiles buscadores provenientes del disparo alternativo de la fantasma ya no dependerán de cuánto hayamos cargado esta función dicho disparo ahora producirá cinco de estos proyectiles buscadores siempre pero el daño de estos ahora escalará en dependencia de la mencionada carga con esta actualización se han introducido modificaciones a la estructura de los trajes para operadores ajustándose a la forma en la que encajan con el objetivo de mejorar la personalización entre los diferentes sets esto ha traído como efecto secundario el que algunos operadores luzcan un poco más raros y sus trajes también algo que los desarrolladores tienen presente y planean resolver se han añadido cerca de 40 efectos decorativos y 7 nuevas decoraciones estructurales para el dojo así como una nueva habitación llamada el salón de la inspiración ahora se podrán donar recursos a otros clanes dentro de una misma alianza entre otras adiciones al manejo de clanes dojos y la actividad de los jugadores dentro de estos fueron introducidas nuevas pantallas dentro de las diferentes interfaces personalizadas entre ellas se cuentan las de las armas zoo en el kiosco de hoken setus la pantalla de logueo al recibir las diferentes recompensas varios menús entre otras también con esta actualización recibimos nuevos y mejorados sonidos para las armas melee estos incluyen nuevos sonidos para impactos, ataques al suelo, ataques pesados y ataques deslizantes todo ello como una antesalada remasterización completa que constituirá el sistema melee 3.0 igualmente tenemos nuevas categorías para acompañantes se denominarán bestias a los cubros, cabats y al cargador de gelminto y robóticos a los sentinelas la aventura de la máscara de revenant fue añadida al códice las cargas para el uso de archialas en las llanuras de idolón y próximamente en venus ya no requerirán de fabricarse más de una vez, o sea, son de uso ilimitado el andamio clebrick, una de las partes de AMPS introducidas recientemente ahora además de lo que hacía, será capaz de eliminar las resistencias de los sentients se incrementó el área de efecto del disparo cargado de la static core de 2 a 8 metros además de que a partir de ahora no se verá afectado por el tiempo de carga y fueron añadidos los nuevos regeneradores de energía, salud, escudos y munición hacen lo mismo, pero lucen distinto se realizaron varios cambios al proceso de incubación de cubros y cabats así como al funcionamiento de la incubadora misma se redujo el tiempo de recuperación de estasis de 3 horas a 30 minutos el costo de apurar dicha recuperación fue también reducido de 10 platinos a 10.000 créditos todos los jugadores con el segmento nutrió de la incubadora instalado verán ahora que la recuperación de sus mascotas es instantánea y sin costo alguno además se redujo también el costo de cambiarle el nombre a nuestra bestia de 25 a 15 platinos y se eliminó el límite de huevos de cubro que podemos tener en nuestro inventario casi para cerrar se realizaron cambios a la manera que funciona el apuntado sobre todo a enemigos que están en nuestras narices eliminando las trayectorias raras de algunos proyectiles según los desarrolladores si estás apuntando algo ahora debes ser capaz de dar en tu blanco esperemos que esto solucione el problema de la buslock y ya finalizando si han completado el sacrificio les sugiero que se den una vuelta por la habitación personal de la nave si aún no lo han hecho créanme que vale la pena en todos los sentidos y para quienes han llegado hasta aquí pueden visitar la descripción del video les he dejado un regalo en agradecimiento por su paciencia tengo pensado cubrir ese tema en los próximos días así que no se preocupen si no alcanzan como siempre esta ha sido una mirada a todo lo nuevo o al menos lo más importante tengan en cuenta que fueron más de 12 páginas de notas por lo que por supuesto que me ha saltado cosas si quieren más detalles al respecto pueden consultar los foros después de todo el equipo de traducción no trabaja por gusto por mi parte esto es todo por ahora si les gustó el video o lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro y síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos, chao chao no olviden suscribirse al canal